Bueno amigos, una vez hecho los siguientes, insertamos la CD a la Wii y ya nos va a aparecer Y ya concluido, vamos a conversar Llegó Eso le dan en cargar Se va Tienen que ya tener todo comprobado Le damos Launch to Game Vamos a poner esto Empeza, ¿se cargó? No se me ocurre Ay, creo que está lloviendo No se me ocurre No se me ocurre Después de esto Es un botaje de Sony Está bien insertado Vamos a turnar Y insertado Un lugar donde no haya tanta luz, aquí. Un lugar donde no haya tanta luz, aquí. Un lugar donde haya que... Super Shadow. No hay un momento que se me volvió porque cambia un poco de color. pero lo que yo soy no es otra cosa el poder que yo no sabía bueno espero que les haya gustado suscriban adiós